¡Oye, imbécil! ¡Casi nos matamos por tu culpa! ¿Nicole? Percy. ¿Que lo conoces? Oye, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cuál es tu problema? Perdón, perdona, lo siento. No temas cuidado, pues. Sí, vamos. Oye, escucha, ¿sabes a dónde se dio Claudia? ¿Para qué? Solo quiero saber. Oye, ella no quiere saber nada de ti. Pero yo te estoy preguntando dónde está. Quiero saber dónde está. Ella está muy bien ahora que está lejos de ti. Carajo, creo que no estás en ti mismo lo que estoy diciendo, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, imbécil? Cállate, imbécil, la cosa no es contigo. ¿Entiendes? Cállate. ¡Oye! ¡Oye! ¿Sal de ahí o quieres que te disparen? ¿Ah? ¿Quieres que te disparen? ¿Ah? ¿Ah? Muévete, carajo, cholo de mierda. Muévete. ¡Muévete! ¡Paro! ¡Muévete! Choche, choche, choche. Tranquilo. Si tú le disparas a mi pata, te vas a ir preso. Te vas a comer un roche. Juan Carlos, entra. Deja esa arma. Vámonos, Juan. ¿De verdad? ¿Quieres disparar? A ver, dispara. Dispara. Dispara, pues. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Ah, tienes miedo. Tienes miedo. Dispara, pez imbécil. Dispara, huracanazo. Dispara. No vejes tan loco. Vámonos. No, machito, dispara. ¡Vámonos de acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Careganzo! ¡Vámonos! 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 Es un baboso. Porque si no hubiera sido yo... No quiero ni imaginarlo. Sí. Si tú hubieras tenido esa pistola, ahorita tendría una bala atravesada en el cráneo. De hecho. De hecho. Vamos por ahí. No puedo creer que Claudia haya salido con un tipo como ese. Me asustaste, Juan Carlos. Pensé que ibas a disparar. Bueno, ganas no me faltaban, ¿no? Pero tampoco me voy a embarrar las manos con un cholo de mierda como ese. Muerto de hambre, carajo. Lo mismo digo. ¿De dónde conoces ese pata, eh? ¿No te estoy diciendo cuando pasamos por ese barrio horrible que ahí vivía el tipo con el que salía Claudia? Ah. Ahí. ¿Por qué, ah? No. 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 No.